Cada vez, porque te entregas penas, penas Reencontré el amor, comprando tu amor, también te creas Creo, yo, 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 yo Cr турco y esta música de ustedes Porque eso está prohibido, sabes? Está prohibido, vos sos la loca, porque ustedes no pueden venir a poner sus musicas Es prohibido, no me voy a tocar loca, vos estás loca, te voy a denunciar No me voy a tocar, no me voy a tocar ¿Por qué me filmás? Está mal, eso es tu auto No, no es mi auto, ¿pero por qué me filmás? ¿Pero por qué venía a tocarme? ¿Por qué venía a tocarme? ¿Por qué venía a tocarme? ¡Loca!